No sé ni por dónde empezar. A ver, después de una semana maravillosa de éxitos, la desocupación de Valencia, ayudar a la señora Carmen, llevo tres días en Barcelona, hemos hecho dos edificios y 11 pisos sueltos y acabo de llegar a Madrid, cansado de conducir, y durante el viaje me llegaba la gente, me decía Dani, en la tele, Dani, sales en la tele, sales en la tele, digo, he parado, he mirado. Y me encuentro esta maravilla. Telenoticias del mediodía de Telecinco, que sois retrasados, moluscos es poco. Atentos al titular. Vosotros leéis esto y qué pensáis. Investigación a desocupa por allanamiento de morada y coacciones. Fijaros, dos personajes aquí que aparecen, que no son de la empresa desocupa, y Telecinco lo sabe. Ahora explicaremos por qué. Investigan a desocupa por allanamiento y coacciones, luego aparte por robo. Pero es que hay más, van a pillar dos. Primero empezamos por Telecinco. Telecinco menciona la empresa desocupa. Desocupa, vuelvo a repetir, es una marca registrada, pero fijaros que no pone investigación a una empresa desocupa. No, no. A desocupa. O sea, que el que lo lee, se cree que me investigan a mí por unos delitos feos de allanamiento de morada y coacciones. Queridos directores, productores o la concha de vuestra madre, mañana a mediodía quiero la rectificación. ¿Por qué? Porque sois muy listos. El otro día, Telecinco vino a lo de Valencia, la señora Carmen, y yo atendí con educación a uno de sus reporteros. Y por la tarde, cuando mencionaban el caso de la señora Carmen, no decían la empresa desocupa, ha ayudado, ha desocupado, sino que decían una empresa de desocupación. ¿Por qué? Muy sencillo. Cuando quieren atacar a mi empresa con hechos que no hemos cometido nosotros, como en este caso, 11 descerebraos que no sé ni de dónde son ni a qué se dedican, desde luego desocupar no, porque tenéis menos luces que un grillo. Cuando pasan estas cosas, bien que ponéis la palabra desocupa para hacer daño, con alevosía, con intención, pero sin embargo, cuando salen cosas bonitas que toda España alaba, como la ayuda a la señora Carmen, no ponéis desocupa, ponéis una empresa de desocupación, porque no nos queréis hacer publicidad. Os voy a decir una cosa, panda de moluscos, es que no necesitamos vuestra publicidad, tenemos muchas más visualizaciones, seguidores y repercusión que un puto Telenoticias de Telecinco. Mañana demanda al canto, pero es que además, dos por uno, el periódico de Murcia titula, detienen a 11 trabajadores de la empresa desocupa por el desalojo violento en la alberca. Increíble, aquí lo tenéis, dos por uno, les vamos a dar por todos lados, les vamos a dar por, a ver si les sale por aquí, detienen, aquí lo tenemos. La madre que los parió, ¿dónde está esto? Aquí. Detienen, bueno, ahora os pondré el enlace, ¿vale? La empresa desocupa es una marca registrada, así que el periódico este, os digo quién es, el nombre del periódico es una puta maravilla. La opinión de Murcia punto es, aquí lo tenéis, detienen a 11 trabajadores de la empresa desocupa. Pues nada, Telenoticias de Telecinco y la opinión de Murcia, una querellita para cada uno por injurias, calumnias y delito al honor. Me sabe mal, estaba cansado, pero he tenido que abrir una botella de vino y este es del caro, del caro, porque lo voy a pagar y voy a pedir alguna cajita más de este Vega Sicilia que me encanta. Señores Crustáceos de Telecinco, mañana queremos rectificación y si no me vais a comer los huevos en un juzgado. Salud, buen fin de semana. Qué maravilla, me encanta.